Ah Está grabando ¿Quieres juguito? Está pendeja, no me deja ver, mira, ve ¿Qué te quieres? Que me las limpie No veo tan... No, es el aceite que tengo encima Para que no me jode el short ¿Se jodieron? ¿No se ve? Sí, ahora sí se ve Por lo menos un lado Acuérdate, vamos a mantener distancia Ahora sí, por lo menos ya para afuera Vas a poder ver Yo te digo ya mismo Si no, yo me las quito Porque es que ayer salí con un ardor cabrón De los ojos Que no los soportaba Ahora sí, ¿verdad? Sí Gracias, está bien Vamos, bájate ¡Ey, ey! ¡Bára, mamändern! El momento del temido de éxito hacia afuera El momento alberta a traον a acusar Por lo menos platform como el Las rec Á Basas Lanternos De la esta De la esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Dónde va? ¡Este! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, esta grabando Mira, pero deja suave ¿Qué carajo quiere este? Espera, ¿quiere juguito? No, esta se queda así ¡Salud! ¡Pasale esta gafas para allá! Dame aquella Pásate esta gafas para allá ¿Quieres juguito? ¿Quieres juguito? Papi, una bomba ¿Bomba? ¿Quieres? Espera, callado, oye No, papi, pero es que tú caras, eh Toma Con ese juguito para ti Papi, pero si te estrella no eches la culpa Ahora digo yo Espera, dame esa No, 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 a mí no está bien así Yo voy a grabar Yo necesito la máquina así Está bien, está bien, como quiera que sea No, esto no me va a dejar tan atrás Ya esa de aquella son para ir No, 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 no Gracias por ver el video.